Aquí me encuentro manejando mi bicicleta, regresando del trabajo. Estoy en una vía exclusiva para ciclistas y peatones. Acompáñenme hasta allá al fondo donde está ese puente, para cruzarlo. Hola. Me encuentro en la ciudad de Menuma. Esto es en la prefectura de Saitama. Pero ahora que crucemos el puente, ya nos encontraremos en la ciudad de Oizumi, en la prefectura de Guma. Este puente lo cruzo diariamente, tanto para ir, como para venir al trabajo. En sus riberas existen muchos campos deportivos. Los hay de tenis, de fútbol, de fulbito, de un juego japonés llamado Ghetto Ball. Hay pistas para aeroplanos. Nótese el sentido del tránsito vehicular. Japón es uno de los 52 países en el mundo en el que el tránsito vehicular es hacia la izquierda. En las mañanas suelo ver, en las barandas o en los postes, a muchos cuervitos que saludan mi paso por el puente. Estos animalitos me hacen recorrer mucho a los loritos que tengo en Perú. Claro que estos van vestidos de negros. Cuando el río crece por las lluvias, el agua se extiende a todo su ancho, cubriendo incluso los campos deportivos que les mencioné. En el río también suelo ver patos silvestres y garzas. Ellos me alegran mucho porque al menos me indican de que no hay contaminación. Ahora veremos una garza, aunque el zoom de mi cámara no me ayude mucho. ¿Lo ven? Dicen que cuando el día está despejado, se puede divisar el monte Fuy. Pero la verdad es que yo hasta ahora no lo he distinguido nunca. Hace falta una pintadita al puente, ¿no? A este señor parece que se le bajó la llanta por eso que va caminando. Ahora van a escuchar el sonido de mi freno delantero, suena como un freno de camión. Este sonido es tan o más efectivo que el timbre. El sonido de mi freno delantero, suena como un freno de camión. A mi derecha uno de los tantos cultivos de arroz que existe. Esto ya deja vislumbrar los granos. Veo a una persona con su perrito por delante. Veamos que tan efectivo es mi freno. Ves, no fue necesidad de tocar el timbre. Aquí a la derecha está la discoteca colombiana Rancho Babilonia. Para mi apato tengo que ir de frente pero ahora doblemos hacia la derecha para mostrarles lo que quería enseñarles. El título del video es espantapájaro. Muchos habrán pensado si el espantapájaro era yo, pero no sean malos. Ahora les voy a mostrar las imágenes del espantapájaro que quería mostrarles desde el principio. Son unas espantapájaro pituco, ¿eh? ¡ORDUF! 2 1 2 2 Gracias por ver el video.